Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Quiero decir, ve esta imagen, después de los 45 años que acaba de cumplir Jennifer López, pues es así como la mujer cambia de look con una nueva imagen, se corta el cabello, unos sonrisos de verdad, y qué es eso, bueno, cómo se le llama? Bueno, pues sí, serían como chinos sueltos. Unos chinos sueltos, pues ella quiere cambiar de imagen, renovarse, tras su ruptura con Casper, con el de Valerian que duró ya por tantos años, ha estado de primera idea, recordamos que en la música no le va muy bien, en Viva Brasil tuvo nulo éxito junto con Pitbull y Claudia Leite, Shakira la superó indiscutiblemente en la clausura de Viva Brasil, pero es así la nueva imagen de la Viva del Bronx. La prefiero de cabello largo, sin duda alguna, ¿tuve Horacio? Yo creo que no está mal el cambio de look, ¿no? Si se da el lujo finalmente de cumplir años y lucir como lo hace hasta ahora, pues un pequeño arreglo en el cabello no está de más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.